Pues bueno, a ver qué pasa O sea, flipa, estos gálatas, escalamuzadores, tienen casi mismo ataque que la caballería me da Te ha tocado Roma Me engaña tío, siempre me toca Me ha tocado Roma Vale, tienen formación campera Vale, pues vamos a aprovechar eso Vale, vamos a ir a por Tú, Brex, pon tus picas, ponlas justo enfrente del cartaginés Y tus espadachines y tal, ponlos en tu parte izquierda para atacar a Roma Porque así los dos podéis con él Porque el cartaginés va a campear, supongo Ah, avanzo, entonces avanzo con las picas un poco, ¿no? Sí, 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 avanzo más o menos a donde voy yo Va lanzado este, eh Madre mía Ya, ya, ya Si no tiene nada del otro mundo, tío No tiene nada del otro mundo, tío Espadachines, picas, piqueros egipcios, va, esto le cae Bueno, con los Roma Astati, 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 Astati Evocatis, fijo Pues no, no ha cogido Evocatis Qué pesa Se ha cogido, va, a este le ganas, eh Sí, sí, Astati Se ha comprado los Sofi extraordinarios esos Y los proyectiles de aquí detrás, o sea, aquí A ver, caballería tiene tres solo Tú, pues este ejército que tiene es muy mediocre, eh Ahora le persigo con mis galatas estos Voy para adelante Vale, se acerca el cartaginés Intenta cargarte con los proyectiles sus picas también Porque así tienes ventaja Bien No está aprovechando su caballería que tiene ahí de esclamuzadores Estará ahora súper nervioso, fijo Si está mordiendo, vamos Está diciendo, ¿ahora qué hago? Es que solo faltaría ahora que se eliminase en un minuto, tío Y... Ya, eh Ahí me persigue ahí como un loco con los escuelas de espadachines Desesperación Joder Joder Pues nada ¿Qué hacemos con la caballería? Eh... presionar Acercaos hasta aquí Y presionar Si se acercan, iros para atrás y así Y luego rodearle así Para que no pueda escapar Y si le quitas movilidad Pues nada Empezar a disparar estos tolemáicos de mierda Es que Egipto No tiene nada tampoco el otro mundo Esos arqueros, ¿no? Sí, arqueros Lo bueno que tiene Egipto es que tiene unidades que son muy caras Pero también que son baratas Otras que son baratas y son buenas Yo me pondría caballería egipcia Y así puedes perseguir también a los escaramuzadores estos Eh... te carga con los escaramuzadores, eh Me... 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 Cero, cero, cero Ah, bueno, no Nada, pasa Cuidado, eh Igual no lo sabes usar Píale, 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 píale Que se ha quedado y parado No, no, no Nada Sabe, sabe de qué va este Sabe de qué va la cosa Vale Tío, veo que no me hacen caso Echa para adelante Te voy a avanzar un poco Sí, sí Es normal, tú Porque este... Se ha puesto peltastas Es que... Se ha pillado mucha calidad, tío Y... Nada, no merece ¿Qué cojones me está disparando, tú? Avanzar, eh Este no se mueve Pues nada Le cargamos, ¿no? Eh, no, no, no Ah, bueno, con la caballería sí Tú si encuentras el ángulo Píale Pero con la infantería aguanta Porque lo que importa en este juego Ahora es la caballería Si se queda sin caballería Y ya te ganamos Es que fijo que tiene La escaramuza activada Sí, seguro Tengo que se acerca con los triarios, eh Sí, sí, sí No puede echar la infantería para adelante Que te quedas atrás ¿A mí me dices? Sí, sí, sí Que eche la... Infantería, infantería Sí, muérete un poco más para adelante Vale, a este le van a caer ya las picas Es que no sé qué hace, tío Ha puesto los proyectiles detrás Y no disparan Me estoy cargando esos piqueros Nos carga, eh, con los triarios Chapa atrás A ver cómo vas Píale, píale, General Cartagines Que estáis solo Voy Póngate cuando parezca que no voy a por él Le peto ahí, vamos Y mueve esta caballería se lucida ahí Sí, sí, sí Es que estoy esperando que luego a ver si me va a ir Joder Joder Me jode, tío Cuando pulsas muchas unidades Para moverlas Que se te rompe la línea Todo Sí Vale, vale Se me pone todas rectas, tío Joder Buah Ay, que se me acercan los triarios Acércate más, eh, Berex Oh, cómo baja, cómo baja la del general Pon aquí tu infantería Te mato general Bien, bien Vámonos Dios mío, cómo me ha pillado El romano se ha puesto un testudo Venga tú Venga, venga Usa tus proyectiles, eh Cris Para atacar a los Soki y Extraordinarios Que no tienen testudo Vale, ya le ha caído unas picas Pues nada, tío Este está aquí Esperando a que le mate O no sé Es que se la juega No se mueve Tiene miedo, tío Algo Vale, ahí va Ya va lo loco con la caballería Desartado Joder Vale, que me parió, tío ¿Qué pasa? Ahora Coño, que es que no se mueve, tío A veces cuando Como cuando te agachas en una unidad Si la estás moviendo Y no se mueve Deficientes mentales Vale, ahora que tiene los triarios Girados A ver si lo doy ¡Pumba! Cinco de golpe Vale, atacar Con la infantería ¿Infantería? Si Vamos a dar Ya tengo mentir No, los triarios ¿No tienen jabalina? Eh, no Por suerte Ya se le faltaba eso Vale, pues he hecho para ante todo Bien Mira, llama Ya te lo estás comiendo Joder Me gusta, tío Dios mío, como pilla Uy, a ver si le pido el fratiles A ver si Nah, este ejército Muy mal, eh ¿El tuyo o el suyo? El suyo No lo sabía utilizar Y tampoco era muy bueno Es que mira Tiene ahí a los arqueros Que no están disparando Y yo les estoy disparando O sea, que están en el alcance O algo Pero bueno No, se me han quedado pillo Los caballos No Vamos, vamos Igual hago esto No sé si merece la pena ¿Cuál? Esto No te puedo ayudar Con una carga que las picas Detrás Con eso de la cuenta A ver Vale, voy a pillar Los adquiridos Joder, mi cabería va a pillar Uff Adiós piqueros, chaval Así ya salgo Yo voy a Yo me he salgado de aquí Pillar con tu carajo Este cae Este cae Este cae Este cae Es que han permitido Que el rodeado Es que no sabía usar A los numidios Esos del cartagines No se ha dejado ahí Son negros Son negros Ay, que me lo pilla Me lo pilla, que me lo pilla Es que mi caballano No se va, tío Mi caballería ¿Qué hace? Venga, vete, tío Uff Ahí te ha dado, eh Bien Esta cargón Me está jodiendo mi infantería, tío Mi caballería Me está jodiendo Vale, vale, vale Cuidado de no cargar con eh Vale, bien, bien Ya me has hecho la buena Yo voy al primero, chaval Eh, pero avánzate con mi infantería Que me dejas solo Ay, perdón, espera Es que joder Es lo que me jode tanto, tío A ver, espera Ah, espera Carga con tu caballería Esta de Elenica Los espadachises Que tieneis sueltos A estos ¿Dónde? Ahí, ahí Cuidado por detrás, eh Te voy a mandar mi infantería Ostras, ahora que le he dicho 20 vajas Vale, le huye, le huye, le huye todo ¿Dónde va? Que se va corriendo Le voy tirando lanzas mientras se va Voy al lanzas o lo que sea Estas peltas te dan unas quiete el muro de escudos este o si muro de escudos renta no en este juego no en el atila si bastante está roto tiene mas unidades que yo, aparte de la caballería es que a veces la mandas a moverse y deficientes mentales parece que se ven delatores vale vale bien bien que tal vas contra roma a ver no parece que se mueva mucho pero intenta desgastarle mucho porque este no tiene mucha armadura tampoco espera que te hago una carga ahora aquí que tal vais contra roma? te la hago aquí la carga o te la hago aquí? no hay no hace falta voy a mandar refuerzos manda la... tu ocúpate el cartaginés destruyele ya porque... bueno si no apóyale contra el romano con el romano se que mas problema va a dar o no hay yo salvo esto de aquí atrás que no los controlo lo demás parece que lo gano te libero de esta para poder pasar por aquí vale vale bien bien o si no ataca estas dos porque esas dos de ahí están ahí sueltas y no... vale se dio cuenta el cabrón si da igual da igual la pala que tiene tío como le gano tío vale bien este da caído mira las pick up del cartaginés eh Y luego se empieza a ver lag, eh. Sí. Vale. El Ejipcio ya cae. Mis aliados son idiotas, dice FOMA. La mítica excusa, eh. Echando curvas. Tete, si eres malo, eres malo. Tete. Dios, qué calor hace aquí. Tanqueame esto. Que me agarra envolvente. Sí, sí, sí. Lo que estaba haciendo. Vale, vale. Ya puedes quitar tu caballería, eh. Puedes mandarla ya contra otros. Esto ya... No, pero el Romano tampoco se había hecho un ejército. No, no, no. Me envía los piqueros y las picas, tío. Qué cojones hace. Bueno, déjale. No, tío, ahora se quedan sin munición. Vale, el cubo de estos cartagineses de aquí. ¿Quién era tu amigo? El cartaginés, no? No, el Romano, creo. Ah, no, no, no. El cartaginés, sí, sí. Bueno, el único que usó es su caballería palo. Es que los demás, no sé, tío. El Romano no ha hecho nada. No tenía ni caballería, creo. Vale, le huye, le huye todo. Perfecto. Ahora empieza a rodear, que no sé qué. Perfecto, perfecto. Venga, he terminado de huir. ¿Qué me harías? Vale. ¿Cuánto hace que no he ganado contra Roma, tío? Como el otro día, cuando me quedaban, ¿cuántas? Dos de picas, sin únicas y al final nada, eh. Ni tú, tío. A ver. ¿Qué hice ahora? El Romano no ha hecho una mierda. Es verle la formación y ver qué era mal. ¿Cuántas horas tenéis? Tenía el Romano. No sé. Ahora lo miro. No, está en privado. No había configurado. Es que, ¿cómo puede aguantar una unidad contra dos de príncipes? Es para chines con coraza, como renta. Ya ves. Claro. Adiós. Adiós. Bumba. Oh, tengo aquí al general, a las cartagineses. Ah bueno, esto ya está. Esto ya lo hago. Lo que estoy ganando. Sus espadachines han caído. Vale, el egipcio ya está fuera. Y el remano también. Mira el cartagines que está rodeado. No, pero le mato el general. Si es que puedo. Dios, estos legionales galatas son muy buenos. Ya ves. No me han muerto casi ninguno y uno se ha cargado a 133. Bueno, y mi general se ha cargado a 150 y solo ha muerto uno. 1% yo en general ni lo usé. Vale, para quedar bien. Ya sabemos que vas a ganar total. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, ya puedes apartar tu caballería de ahí. Le voy a disparar por detrás. Vale, este ya está ganadito. Sí. Vale, de huye, de huye. Vale. Que no muere general. Vale, ya está aguanto. Vale. Que patético romano. Está deseando que digas... Ya. Algo así. Es que, es que, es que no me enteré. Nada, que... Que Homa está diciendo... O está echando la culpa a todo el mundo. Como a mí. Diciéndome, ¿cómo me vas a ganar tú? No sé qué. ¡Hala, la primera partida a todas, tío! No. Me va a dar duelen. Vaya risa. Madre mía. Hala, el Cartagena es fuera. Está muy lento, tío. Muy lento. Bueno, ya no tengo las habilidades ahora. No pongas las picas detrás, eh. Es que a mí le dices. Sí, sí. Hay que dispararle un poco a este. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Eh, aquí. Vale, vale, vale. Y la habilidad... Vale, ya está. Ganadito. Espera que voy a ir... Para el Román. La puta de catafractos que se agotan en nada, tío. Hala, venga. Fuera. Joder, cómo aguanta el Romano, tío. Es que es Roma, tío. Aunque no toques a la facción, gana sola. Es que es por aquí o por aquí, eh. Es que es por aquí, por aquí, eh. Ahora tú se dio cuenta. Es igual, es igual, ya. Ya está. Es que tiene ojos para el futuro, tío. Ya veis. Buah. Costosa, sí, sí. Sí, buena. Buah, hasta la guardo, tío. Paliza, Roma. Buah, a ver. Mis arqueos han tenido que hinchar. Ahora, anda. Hemos matado mucho, eh. Joder. La verdad es que es Roma lo que mató. Ha matado mucho el Roma porque contra mi infantería, que es normalilla, se ha enfrentado bien. Pero nada más. Porque ha enfrentado los espadachines estos contra los míos, que son peores. Pero nada más. Mira a sus piqueros me ha matado uno. Cero. Y cuatro.